El video anterior se cortó, pero estábamos en lo del ángulo. Entonces, en los voltajes, el de línea está 30 grados por arriba que el de fase. Entonces, repito, si el voltaje de fase es en cero, el de línea está en 30. ¿Ok? Si el de fase está en 30, el de línea está en 60 y así sucesivamente. En las corrientes, repito, en las corrientes es al revés. ¿Ok? Sobre todo en las corrientes y en particular, porque en las corrientes son otra cosa. Ahora, en las corrientes en delta, que es en donde cambian, porque las corrientes en estrella son iguales. En las corrientes en delta nos vamos, y ahí están sus notas, por cierto. En sus corrientes en delta, en sus notas, vamos a regresar 30 grados, por favor. ¿Ok? 30 grados. Dijenme si nos notas, porque no recuerdo si lo puse. Tómenlo en mente. Si esta está en 17, esto implica que IAA va a tener esta magnitud, que es 75.26, y el ángulo va a ser 17.54 menos 30 grados. O sea, el ángulo de la verdad va a ser, o la respuesta de la verdad, lo voy a poner acá arriba, va a ser 75.26 ángulo de, ángulo de, ángulo de, ángulo de, menos 12.46 aproximadamente. Amperes, esta es la respuesta correcta para IAA. ¿Ok? Entonces, recuerden, en corriente, en la conexión o en la carga delta, las corrientes van 30 para abajo. En conexiones, en estrella, los voltajes van 30 para arriba, cuando hablamos de líneas. Líneas, voltajes 30 para arriba, corrientes 30 para abajo. Hay una tabla, que es la tabla 12.1, que la voy a poner en la presentación, porque no la había puesto, pero ahorita la subo. Como una de positivas. Y con eso termina este ejemplo 2. Ah, no, espérense, no es cierto. Vamos a poner una cosita más. Espérenme. Eh, hay una forma más elegantiosa de sacar esto que tenemos aquí. Ahí les va. La corriente IAB, por definición, es la potencia compleja entre el voltaje que esté ahí, ¿no? Conjugado. Recuerden que potencia compleja es V por I, y la I conjugada. ¿Qué potencia compleja tenemos en ese lugar? En nuestra fase AB. Bueno, tenemos, 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 vamos a ver qué tenemos, fíjense, tenemos, tenemos 40, por un lado tenemos 40 entre 3, ¿cuál es 40? Son los 40 KBAs que nos dieron, y es por fase, ¿ok? Estamos en, estamos en, en esta fase. 40 entre 3, que es la magnitud o amplitud de la potencia compleja, y el ángulo es arco coseno de 0.8, que es el factor de potencia atrasado, es positivo, por eso que el signo está así. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. H sería la IAB, 1, entre mi voltaje, que es 440, ángulo de 30 grados, y esto lo conjugo. Entonces, si ustedes hacen esa división, si toman su fasor, 40 entre 3, recuerden que es 40.000, ¿eh? Sí, son 40 K, me refiero. Ángulo de, el arco coseno de eso, ¿cuánto podemos crear? Arco coseno de 0.8, es 3687, ¿no? Y es positivo. Y eso lo dividen entre nuestros 440, ángulo de 30, les da 30, 30, ángulo de 6.87, que no es la respuesta que teníamos, porque nos falta conjugarla. Cuando la conjugamos, nos da 30.30, ángulo de menos 6.87, ya está conjugado a amperes. Y es el resultado que tenemos de IAB, 1. ¿Ok? Es lo mismo que hicimos, pero aquí con, explícitamente con potencia compleja. ¿Ok? Entonces, es otra forma de llegar a lo mismo. ¿Ok? Podemos hacer IAB2, y de ahí, pues, este, obviamente sacar este, sumando, sacamos IAB, y de ahí sacamos la corriente de línea IAA. Y, pues, ya, ahora sí ya se acabó este ejercicio. No, nada sí ya se acabó este ejercicio. No, nada sí ya se acabó este ejercicio. Y, pues, ya, ahora sí ya se hasこれ, ¿PRES